Llorando Llorando Pensamientos solo vives tú Mis noches frías son Al de oro tu calor Noches sin dudas Todo triste está Mi corazón Ya no resiste más Llorando estoy Qué triste encuentro Y en mi pensamiento solo vives tú Llorando estoy Qué triste encuentro Y en mi pensamiento solo vives tú 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 Gracias por ver el video.